Hace justo un año, España y medio mundo contenían la respiración. Comenzaban trece días interminables. Un niño de sólo dos años había caído en un pozo de prospección en la finca de un familiar, en Totalán, un pequeño pueblo de la provincia de Málaga. Nunca podremos olvidar el nombre de Julem. La pesadilla comenzaba el 13 de enero del año pasado, sobre la hora de comer. El niño cayó al pozo, por muy increíble que pareciera, porque el diámetro de la prospección era minúsculo, apenas 21 centímetros. Pero el niño estaba allí, al fondo de la cavidad. A cada minuto que pasaba, las complicaciones se multiplicaban. La sierra de Totalán fue, durante trece días, el improvisado hogar de un equipo de trescientas personas, que trabajaban día y noche para llegar hasta el niño. Y también de las decenas de profesionales de los medios de comunicación que seguían. Seguíamos minuto a minuto el rescate. Hasta ahora no hemos encontrado a ver el niño. Estamos hablando de que están mirándose en un tubo que estamos alrededor de los setenta y tres metros, setenta y cuatro metros, con lo cual es muy difícil trabajar en un espacio tan pequeño. La prioridad ahora mismo es poder acceder y localizarlo. Soluciones télicas todas. Se está valorando otras alternativas como un pozo paralelo. Todas las alternativas se están estudiando desde el punto de vista técnico. Se hacen dos túneles en previsión de que alguno de los dos pudiera fallar, sobre todo el horizontal. Todo ello se va a hacer en paralelo, se está haciendo con un gran movimiento de tierra. Hemos perdido la cuenta, pero son más de sesenta ofrecimientos de empresas mundiales de todo el mundo. Hay un dispositivo de doce máquinas de trabajo, de las de mayor potencia del mercado. Más máquinas no caben, más máquinas se estorben. Mi mujer está rota. Os digo lo que he dicho desde el primer momento, estamos muertos. Pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí con talante. El ánimo entre los 26 efectivos de rescate sigue siendo igual de alto que ayer cuando entraron a la galería. Los hemos formado los telas en microvoladuras y serían los que harían el trabajo. Y a posteriori entrarían los mineros nuevamente con sus martillos neumáticos. ¡Fuego! ¡Fuego! La posición del cuerpo determina que la caída libre llegó hasta unos 71 metros de Yulen y se topó con un suelo de tierra. Finalmente poder vencer todas esas dificultades, llegar hasta él y poder entregarle al cuerpo a su padre lo gratifica interiormente. Hasta el último momento se mantuvo la esperanza. Una esperanza que se rompió en mil pedazos, trece días después, cuando fue localizado el cuerpo sin vida del niño. Hoy en la noche de Arjona, un año sin Yulen. El nombre del pequeño Yulen quedará grabado a fuego en la memoria de muchos de nosotros. Un niño de sólo dos años que tuvo la desgracia de caer profundo en un estrecho pozo. Llegar hasta él fue una tarea titánica que implicó a más de 300 personas que participaron en el dispositivo de rescate que movilizó a todo un pueblo y que puso en evidencia lo mejor del ser humano. Déjame que te presente a Ángel García Vidal. Él es el delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía. Fue la persona que estuvo al frente del operativo de rescate, el coordinador técnico del dispositivo. Querido Ángel, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Hace justo un año comenzaba la pesadilla, el 13 de enero de 2019. ¿Alguien se pone en contacto contigo para contarte que un niño se ha caído a un pozo? Durante todos esos días nos referimos a ti como el ingeniero de caminos que coordina el operativo de rescate de Yulen. ¿Cuál era exactamente tu labor? ¿Por qué te llamaron a ti y quién contactó contigo? Pues a mí me llamó la Guardia Civil el día siguiente, el lunes 14, que se cayó Yulen. Que como todos sabemos y has comentado, se cayó el domingo día 13, aproximadamente el mediodía. Y por la tarde es cuando, bueno, pues toda España, todos los españoles conocemos la noticia, ¿no? Yo mismo, ¿no? Y bueno, pues al día siguiente yo me puse a disposición de las autoridades, ¿no? Como representante del Colegio Ingeniero de Caminos Málaga, por sí, pues podíamos ser útiles, ¿no? Y bueno, pues al mediodía pasado, al mediodía sobre las cuatro de la tarde, se puso en contacto conmigo la Guardia Civil y rápidamente, pues, subir a Totalán. Las dificultades comienzan a aparecer el primer día con el tapón de tierra que cubría a Yulen y que impedía llegar hasta él por el mismo pozo. De no existir ese tapón de tierra, ¿se podría haber rescatado al niño accediendo de alguna manera por la propia perforación? Bueno, yo lo veo complicado que eso pudiera haber sucedido, dado, bueno, sobre todo analizando ya el acontecimiento con la perspectiva de un año, ¿no? Bueno, el niño se cayó, desgraciadamente, en un pozo, pues muy profundo y, como todos sabemos, pues muy estrecho, ¿no? Bueno, la verdad que es que hasta que no llegas allí no te hace idea de lo estrecho que hay y cómo es posible que por ese agujerito, pues quepa un niño, ¿no? El caso es que es que se cayó, ¿no? Pero la caída, bueno, pues la propia estrechez del pozo y las dimensiones del niño, ¿no? Pues fue muy ajustada, ¿no? El niño, el niño, el niño no cayó a plomo, el niño, pues se fue rozando, y aparte, bueno, pues llevaba ropa de abrigo porque en aquellos días hacía mucho frío, era, bueno, enero y hacía frío, ¿no? Y el niño cayó a plomo, o sea, que no cayó a plomo, con lo cual, pues la misma dificultad hubiese sido sacarlo hacia arriba, ¿no? Por la propia estrechez del pozo. El caso distinto es si se lo hubiese visto y se hubiese constatado el, bueno, pues la situación en la cual estaba, si estaba con vida o no estaba con vida, ¿no? No es lo mismo ir a rescatar a una persona que puede estar con vida a rescatar a una persona que sabe, que constata que no tiene vida. Es muy diferente, ¿no? Entiendo. El paso del tiempo permite analizar las cosas con calma desde otras perspectivas. Y a este asunto supongo que has dedicado muchas horas de tu pensamiento durante los últimos 365 días. ¿Crees que hay algo que se pudo o que se debió hacer de otra forma? Bueno, pues la verdad que es que estamos tranquilos, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues las decisiones que se tomaron, pues creemos que fueron las correctas en ese momento y con las circunstancias incondicionantes con las que nos encontrábamos, con el desconocimiento del propio tapón, que no sabíamos lo que podía ocupar, las condiciones geológicas y geotécnicas del terreno. En fin, con todos esos condicionantes y todo ese desconocimiento, bueno, pues tomamos una serie de excepciones, elaboró un procedimiento que al final, bueno, consiguió esos resultados. Claro que queríamos todo que fuera en el menor tiempo posible, ¿no? Y de hecho duró el menor tiempo posible, aunque ese tiempo, pues no hubiese gustado que hubiese sido más corto, ¿no? Pero no hay grandes, o no habría grandes modificaciones sobre las decisiones que tomamos. El 13 de enero de 2019, Yulen cayó al pozo y el jueves 24 de enero comenzaron a trabajar los mineros. En la montaña estaba el trabajo hecho. Se movieron toneladas de tierra. Oímos a Ángel decir, más máquinas estorban. Se ejecutó un túnel vertical en un operativo de enorme complejidad, hasta que aquel jueves comenzó a trabajar el equipo de rescate minero. En ese momento, Ángel, tú, que habías estado al frente de todo el operativo, ya no podías hacer más que esperar, como cualquiera de nosotros. A la 1 y 25 minutos de la madrugada del sábado 26 de enero, los equipos de rescate localizaron el cuerpo del niño. Poco tiempo después todo terminó. Hoy es 13 de enero. Hace un año que comenzó la pesadilla. Ángel, un año después, ¿cómo estás? Porque deben ser días de muchos recuerdos, ¿no? Sí, indudablemente, ¿no? Ha pasado un año. Este año ha pasado muy rápido también, ¿no? Habla tiempo a pensar y a serenarse interiormente, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? A recolocarte, ¿no? Nuevamente. Y a valorar, pues, todo lo que uno ha vivido, ¿no? No solo en esos 13 días, sino también durante, pues, casi todo el año, ¿no? Porque en esos 13 días no eran exactamente conscientes de la repercusión mediática que tenía el caso, pero posteriormente sí que, bueno, ha sido, ya uno se da cuenta, ¿no? De toda esa repercusión, ¿no? Y un sinfín de agradecimientos, ¿no? Que te dan, bueno, pues, por la calle, por mensajes, tal. Y te ponían a pensar, bueno, ¿y por qué tanto agradecimiento, no? Si yo solamente he cumplido con mi deber y con lo que tenía que hacer, ¿no? Pero me he tirado el año dando gracias y lo seguiría haciendo, ¿no? Ángel, estoy hablando con Ángel García Vidal. Si recuerdas imágenes de la tele, seguro que le ves la cara. Es un hombre ya adulto, maduro, por lo que te conozco desde encuentros fortuitos hasta compartir más tiempo en alguna ceremonia de reconocimiento a tu trabajo. Sé que todo esto a ti te ha pasado factura, que te sigues emocionando al hablar de Julen. Permíteme que hurgue un poco en tu corazón. ¿Hasta qué punto te ha afectado emocionalmente todo lo que viviste aquellos 13 días? Bueno, es que, bueno, fue un día muy intenso y la propia experiencia, pues, pues, también acompañó, pues, toda esa intensidad de emociones que uno vive, ¿no? Y ha habido que digerirla durante todo el año, ¿no? Fíjate, hay un momento en la vida de cada uno de nosotros que solemos preguntarle a nuestros padres ¿Por qué Adolfo? ¿Por qué Javier? ¿Por qué Ángel? Seguramente más allá de las coincidencias familiares, porque, claro, siendo un bebé que te pongan el nombre del abuelo, pues, pocas coincidencias. En tu caso, muchos de nosotros hemos sabido que por qué a García Vidal sus padres le pusieron de nombre Ángel. Amigo, te mando un abrazo. Gracias por atenderme. Muchas gracias, Adolfo. Muchísimas gracias. Adolfo Arjona La noche Cope. Estar informado Sin pretenderlo ninguno, pero esta historia tiene muchos actores protagonistas. Es el caso de cuatro hombres llegados desde Asturias. Eran brigadistas mineros del Grupo UNOSA, una organización empresarial de titularidad pública del sector energético minero. Acudían a una llamada de socorro. La montaña se había tragado a un pequeño de dos años y medio. Me acompaña esta noche Antonio Ortega, el jefe de la Brigada de Salvamento Minero y componente de aquel grupo de hombres. Señor Ortega, muy buenas noches y bienvenido a la cadena Cope. Hola, muy buenas noches, Adolfo. Oiga, le agradezco especialmente que me haya querido atender porque sé que en todo momento habéis querido permanecer en un discreto segundo plano como auténticos profesionales y, en mi opinión, héroes. Pero quiero resolver algunas curiosidades que seguro que la audiencia de este programa se hace preguntas como, por ejemplo, ¿en qué momento, en qué fase del rescate os incorporáis vosotros, los mineros, de la Brigada de Salvamento de Asturias? Bueno, pues nosotros nos incorporamos el martes, no me acuerdo exactamente el día, creo que era día 15 de enero. El hecho fue el día, un domingo creo que ya fue día 13 y hacia las 11 de la mañana se puso un contacto con nosotros, nuestro presidente de la empresa UNOSA, que por medio de la ministra de Defensa se había puesto un contacto con ellos y, bueno, que si teníamos algún problema en acercarnos a Málaga y ver lo que allí se estaba realizando para intentar recuperar al accidentado. En ningún momento supimos muy bien ni lo que teníamos que hacer ni para qué se nos requería, pero sí nos pusimos a total disposición de la ministra y ahí nos presentamos. La reacción inmediata fue preparar algo de ropa, viajar hasta Málaga, como nos contabas. En tu caso concreto eres ingeniero técnico de minas, ¿tu rol era diseñar en el papel cómo sería la excavación o también bajar al corazón de la montaña? Porque recuerdo que bajaste en dos ocasiones para supervisar el trabajo, ¿no? Sí, pues mira, más que nada era para saber un poquitín en qué condiciones iba a trabajar la gente nuestra, que era la que iba a trabajar allí y desde el punto de vista de ingeniero técnico, pues bueno, tratar de diseñar un poquitín la obra que íbamos a realizar, siempre pendientes de cómo nos dejaran las condiciones para trabajar los compañeros que allí teníamos, que bueno, como todo el mundo sabe, pues allí hubo más de 300 personas trabajando y sí, básicamente pues era saber un poquitín en las condiciones que nos íbamos a encontrar, el tipo de material, intentar fijar de la mejor forma posible la dirección para no tener ningún error a la hora de acceder al punto en el que creíamos que podría estar el accidentado, que también era un poquitín así a… pues no teníamos nada concreto porque no se sabía muy bien, sabíamos que el pozo tenía 100, creo que eran, está hablando de memoria, pero creo que eran 102 metros y el punto en el que encontrábamos el tapón de roca, al que no se podía acceder, era 72, pues bueno, un poquitín para saber cómo podíamos diseñar esa obra. Una vez que los compañeros de obra civil consiguieron encamisar el sondeo, pues en primer lugar bajaron dos operarios montando todo lo que sería el tema de la ventilación y los medios auxiliares, tanto de comunicación como de ventilación, como de aire comprimido. Y posteriormente, pues tanto el que estaba en ese momento director técnico, que era Sergio, como yo, pues accedimos al fondo del sondeo para ver un poco la calidad de la tierra, cómo se estaba la zona del sondeo, si estaba mucho, si había mucha roca suelta, si estaba bien. Y bueno, porque tiene un trabajo más o menos similar al que hacemos en cualquier obra de tipo minero aquí en nuestra empresa. ¡Fuego! ¡Fuego! Fueron necesarias, Antonio, cuatro explosiones y muchas horas bajo tierra para que la brigada de salvamento minero llegara hasta Yulem. Era el momento esperado llegar al pequeño y al mismo tiempo también el momento temido, el momento de llegar hasta el pequeño y saber si estaba aún con vida. Imagino que ese fue el momento más difícil para el minero que le tocó el turno en ese momento, ¿no? Sí, sobre todo había dos cosas importantes. Una, llegar donde estaba el pequeño, porque ya te digo, como te comenté anteriormente, no estábamos fijos que estuviera allí, ya que había 30 metros más abajo y que había la posibilidad que estuviera unos metros más abajo, porque tampoco sabíamos exactamente el tapón que había encima de la víctima. Y por otro lado, pues la verdad que después de tantos días trabajando todo el mundo allí, hombre, yo desde el punto de vista personal, ya no te voy a decir en general, las posibilidades pues cada vez que iba pasando los días iban disminuyendo que podiéramos encontrar al niño con vida. Pero aún así nosotros, bueno, pues por el trabajo que realizamos, por el medio que nos movemos, la cantidad de accidentes que hemos tenido, pues aún sabiendo que a lo mejor no estaría vivo el niño en esos momentos, sabemos la importancia de encontrar al cuerpo, porque bueno, yo creo que todo el mundo deberemos de cerrar un ciclo y por lo menos poder entregarles a la familia al cuerpo, pues para poder, bueno, cerrarlo, despedirse de él. Y por supuesto, pues claro, para la gente que, la pareja que le tocó en el momento encontrarlo, tanto la pareja nuestra como un componente de la Guardia Civil, que a última hora, en todo momento estaba con nosotros, por medidas que había nombrado el juez, que requería que, como era un trabajo bajo investigación, pues el juez mandó que estuviera en todo momento con nosotros a última hora un miembro de la Guardia Civil. Y posteriormente, una vez que se llegó al sondeo, se vio que ahí estaba el accidentado y que no se presentaba síntomas de estar vivo, pues después se salió todo el mundo afuera y después de un rato, pues entró un compañero nuestro con otros tres Guardias Civiles ya para coger al niño y sacarlo fuera. Señor Ortega, ha pasado un año de la tragedia. Ha sido un año lleno de reconocimientos, de agradecimientos para todos los que formasteis parte de aquel operativo de rescate. ¿Habéis conseguido, has conseguido superar ya esta trágica historia? ¿O Julen sigue formando parte de vuestras conversaciones? Porque urgo en tu memoria y veo que, a pesar de haber pasado ya un año, sigues teniendo recuerdos frescos. Sí, y bueno, pues por varias circunstancias. Por una parte, bueno, por toda la repercusión que tuvo, pues son temas que, pues en los reconocimientos que se nos hicieron, que fueron muchísimos, y yo creo que en algún momento, pues, hombre, tampoco era necesario, porque a fin de cuentas es nuestro trabajo. Es verdad que el medio en el que se desarrolló no era el nuestro, y muchísimo menos la víctima, porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados a, bueno, pues a gente mayor, trabajadores, que todo el mundo es consciente de que la mina se pone, se tiene la vida en riesgo, pero, bueno, la actuación sobre este tipo de accidentes, pues no era que estuvieran muy acostumbrados. Y la verdad que sí, pues sabes que es algo que no, yo creo que no voy a olvidar nunca, ya no solo, sino por lo que fue nuestra obra en sí, sino por, bueno, por tener la oportunidad de trabajar con tantísima gente, con conocer a tantísimos, tantísimas personas de distintos ámbitos de la sociedad, porque estábamos con guardas civiles, bomberos, obra civil y tantísima, y yo creo que como experiencia personal, pues aunque fue trágica, sería algo que creo que no voy a olvidar nunca. Antonio Ortega, jefe de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias, miembro de aquel grupo de hombres que aparcó su vida durante dos semanas para intentar salvar la vida de un niño, de Julem. Señor, gracias por su trabajo y gracias por atenderme esta noche, gracias. Pues muchas gracias a vosotros y un placer hablar con vosotros. Durante aquellos trece días, la empatía nos atrapó a todos y a cada uno de nosotros. Tratábamos de ponernos en la piel de los padres de Julem para comprender y compartir con ellos su dolor. Pero también el de otra persona, el propietario de la finca en la que estaba el pozo al que cayó el niño. David Serrano, con quien los padres de Julem tenían una relación prácticamente de familia. Hoy la situación es bien diferente. David Serrano, el dueño de la finca, está imputado por homicidio por imprudencia grave. Se enfrenta a tres años de prisión. Se ha declarado insolvente y no podrá hacer frente a la indemnización que le reclaman por las labores de rescate. El juicio comenzará en unos días, el próximo martes 21 de enero. Antonio Flores es abogado del despacho Laubert, letrado defensor del dueño de la finca de Totalán. Señor Flores, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Hola, buenas noches. Oiga, ¿cuáles son los motivos, según el autojudicial, para imputar a su cliente, al propietario de la finca, David Serrano? Bueno, básicamente, la fiscalía coincide con la jueza en este aspecto, en el sentido de considerar que ha habido una negligencia que básicamente ha causado un fallecimiento. Entonces, básicamente, es homicidio imprudente por negligencia, consistente en no sellar un sondeo y en no avisar a los allí presentes de la existencia de tal sondeo. Pero el señor Serrano ha mantenido desde el primer momento que él advirtió a los padres de que el pozo estaba allí. Si la jueza que instruyó la causa hubiera aceptado el planteamiento de su defendido, ¿su cliente podría haberse librado de la imputación? Sí, bueno, aquí lo que ha ocurrido es, no solamente lo ha sostenido y mantenido nuestro cliente, sino que lo ha sostenido y lo ha mantenido el padre. El padre de Julen indicó ante la Guardia Civil, en el primer atestado de la Guardia Civil, que sí que fue advertido por David Serrano, lo cual ha sido omitido, de forma, entendemos, deliberada, tanto por parte del fiscal como por la acusación particular, evidentemente no íbamos a esperar menos, pero también sorprendentemente la jueza de instrucción lo deja fuera. Es decir, no solamente lo dice ante la Guardia Civil, sino que lo vuelve a repetir, luego ya con algún matiz en la testifical el día de su testifical ante juzgado. Entonces nos llama la atención que esto se deja fuera. No son declaraciones de nuestra parte, son declaraciones de la parte acusadora. Entiendo, pero Antonio, más allá de esa advertencia de David Serrano, el pozo era ilegal. Es decir, que su cliente hizo algo que no debía. ¿Por qué no ha sido imputado, me refiero a sellar el pozo, por qué no ha sido imputado el dueño, perdón, por qué ha sido imputado el dueño de la finca y no el pocero que hizo la perforación? Bueno, lo que hace Fiscalía es hacer una interpretación bastante rocambolesca y viene a decir que aunque el pocero realizó a sabiendas un sondeo ilegal y además a sabiendas no lo selló cuando le correspondía por ley sellarlo, puesto que además es un profesional que lleva 20 años haciendo esto y además quién si no debía tener conocimiento del peligro sino el pocero. Lo que viene a decir es que como nuestro cliente realizó algún movimiento de tierra posterior, entonces no hay una relación de causalidad. En definitiva, lo que viene a decir es que el pocero queda exento de toda responsabilidad al haber realizado a nuestro cliente una serie de manejos allí con el sondeo. Cuando el sondeo tenía que estar sellado, sellado en el sentido de lleno de tierra, eso es lo que tenía que haber hecho el pocero, que es el experto. Nuestro cliente estaba en su casa cuando el pocero acabó el sondeo, realizó el sondeo y cuando se marchó dice que puso una piedra, esa piedra no existe, nunca la ha visto nadie, él lo mantiene y casi lo dan por bueno tanto el juzgado como fiscalía. Oiga, y los padres de Julen, ¿existe algún motivo en su opinión para que ellos hubieran sido imputados por algún tipo de imprudencia o de desatención? Hombre, en el momento en que queda acreditado por declaraciones del propio padre que sí que fueron advertidos, entendemos que deberían haber tenido algún tipo de responsabilidad, no necesariamente que ellos fueran imputados, sino que el nuestro fuera desimputado, en la medida en que él realiza el deber de cuidado, lleva a cabo ese deber de cuidado que él entiende suficiente para proteger a las personas allí presentes. Además, no nos olvidemos que ya declararon tanto el padre como la madre que cuando vieron al niño correr hacia el pozo, ellos corrieron detrás del niño, por tanto ya admiten que sabían que estaba ahí. Bueno, todo esto de alguna manera pues se ha omitido por parte del juzgado y de fiscalía, yo entiendo que con la única pretensión de dejarlos fuera a toda costa, no querían en ningún momento ver el trance de que los padres estuvieran imputados y sí, pues tener al nuestro como único imputado y mantener la historia de esta manera mucho más sencilla y mucho más creíble para todo el mundo. Déjeme que le pregunte algunos aspectos periféricos de este tema. Cuando los padres de Yulen acudieron al juzgado poco después de que todo ocurriera, José y Vicky, los padres, iban acompañados por David, por su cliente, por el dueño de la finca. Tengo entendido que hoy la relación es bien diferente, ¿no? Bueno, la relación se rompió, no sabemos en qué momento, pero ellos hasta ese último momento iban unidos. De hecho, fue David quien recogió a los padres de Yulen, a José y Vicky de su casa y les llevó al despacho de su abogada. Entonces, a partir de ahí lo que ocurre es que en algún momento dado deciden ellos que bien aconsejados por su letrada, a la cual mando un saludo y respeto en todo momento, probablemente aconsejados por ellas de que deberían interponer una acusación particular, de que no debían quedarse de forma pasiva sino iniciar un procedimiento ellos o acusar directamente a David, ¿no? Entonces, no sabemos en qué momento eso ocurre, pero bueno, se produce ya en ese momento esa ruptura total de relaciones entre las partes. Estoy hablando con Antonio Flores, letrado defensor del dueño de la finca, por tanto, considerando o teniendo esta consideración, ¿cree usted que David Serrano es el cabeza de turco de esta triste historia? Es decir, que alguien tenía que pagar por lo que ocurrió y está siendo él. Sí, totalmente. Es decir, el relato de esta triste historia y yo siempre he querido y mi equipo jurídico que está detrás mío también siempre respetar el dolor de los padres pero es importante también que ver que aquí lo que se ha producido es un desgraciado occidente que no existía una previsión de peligro no se podía prever ese peligro por parte de nadie es que ni siquiera lo pudo prever el propio pocero que es el experto ¿no? David Serrano quizá ha sido ese cabeza de turco ideal ¿no? Esa persona que por su aspecto rudo por su pasado que han intentado sacarle antes de entes penales que no los tenía pero bueno, una persona del palo una persona humilde pero una persona que a lo mejor frente a la cámara se le podía ver en algún momento agresivo ¿no? Pues han dicho bueno, pues esta persona alguien tiene que ser culpable en este desgraciado occidente porque si ha invertido mucho tiempo de muchísimas personas ha tenido una repercusión mediática mundial y por tanto esto no puede quedar en una absolución o sencillamente en un mero occidente es como si no fuera un relato perfecto ¿no? y ahí tenemos que decir que cuando los medios han coadyuvado han contribuido no de forma deliberada evidentemente pero con esa cobertura tan amplia pues ha ayudado a crear digamos personajes dentro de esta historia y David desgraciadamente es el malo ¿no? de todo esto Entenderá que dada la magnitud de la noticia los medios teníamos poco más o menos que la obligación de dar una cobertura casi minuto a minuto de lo que ocurría no más allá de situaciones o comportamientos desafortunados pero tengo la impresión de que los medios estuvieron a la altura Antonio una pregunta un año después de que todo ocurriera y a poco más de una semana del juicio ¿cómo está David? ¿cómo se encuentra? Bueno, David está está resignado a saber que tiene que que tiene que ir a juicio no no tiene otra bueno él está esperanzado en todo caso que que a partir de ahora va a poder ya él decir lo que él tiene que hacer él considera que también lo hacemos nosotros que que la justicia que jugaba de primera instancia jugaba instrucción perdón no ha sido lo neutral que nosotros hubiéramos querido no nos pareció bien que hicieran determinadas manifestaciones ¿no? frente a los padres como por ejemplo dar un pésame ¿no? no se le puede dar un pésame a un testigo que se le está investigando entre comillas entre comillas en un procedimiento penal ¿no? entonces entendemos que había una falta de neutralidad y creemos que es el momento ahora de poder poner ya digamos todo lo que es lo instruido hasta la fecha sobre la mesa y no cargar la culpa sobre nadie sino descargar nosotros la culpa de ese fallecimiento y achacarlo a un desgraciado accidente y no voy a decir que no hubiera habido negligencia evidentemente si ha habido un accidente ha habido una negligencia pero nosotros mantenemos que esa negligencia no puede ser penalmente achacable a David Serrano en ningún momento por la sencilla razón de que nadie nadie podía prever que un niño fuera a caer en un sondeo de aproximadamente 24 centímetros es probablemente la primera vez que ocurre con un sondeo de tal diámetro el próximo martes 21 de enero comienza el juicio por tanto dentro de unos días letrado que prevalezca la justicia gracias por atenderme ha sido muy amable gracias a ustedes el rescate de Julen se prolongó durante 13 días 13 días en los que medio mundo dirigía la mirada a una montaña de un lugar desconocido para la mayoría un pequeño pueblo de la provincia de Málaga llamado Totalán televisiones estadounidenses como la CNN la CBS o Fox televisiones inglesas francesas rusas y hasta chinas hacían conexiones en directo desde Totalán en el caso de las cadenas españolas las audiencias de los programas informativos se dispararon todos queríamos vivir en directo el rescate del pequeño nadie había perdido la esperanza de sacarlo de las entrañas de la montaña con vida nadie se rendía porque Julen era el hijo de todos la responsable de coordinar la información oficial de todo aquel operativo era Ana López directora de comunicación de la delegación del gobierno en Andalucía por tanto representaba al Estado al gobierno español en la comunidad autónoma hace unas semanas Ana López publicaba el libro Julen el hijo de todos y precisamente hemos tenido la suerte de que aceptara nuestra conversación querida Ana López muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE muy buenas noches y muchas gracias Adolfo Ana imagino que la experiencia profesional más complicada la que te has tenido que enfrentar bueno sin duda alguna como bien decías en la del programa eran más de 200 los medios de comunicación que estaban pendientes minuto a minuto de lo que iba pasando en ese pequeño agujero en esa montaña de un pueblo efectivamente desconocido de la serquilla malagueña y claro la verdad es que nunca había imaginado tener que enfrentarme a gestionar una obra de esa dimensión y rescate de esa dimensión ¿Y cómo se conjuga el interés de la sociedad y de los 200 periodistas que seguían la información con la privacidad que merecía la familia de un menor de edad? Bueno pues es una buena pregunta se conjuga teniendo muy claro cuál es la responsabilidad desde los poderes públicos en este caso desde la delegación del gobierno de España en Andalucía y que no es otra que la ética y la transparencia y bueno y por supuesto el compromiso con la familia que era lo primero que teníamos siempre en la cabeza de manera que una de las decisiones que se tomaron desde el minuto uno cuando se empezó a informar de todo lo que iba pasando cada día en ese lugar era transmitirle previamente a la familia las novedades para que no se enteraran a través de los medios de comunicación y bueno por otro lado tomar muchas precauciones desde el punto de vista de la privacidad del menor como se hace con todos los menores pero en este caso teniendo todos los focos encima y bueno pues por ejemplo evitando que se grabara de ninguna manera la noche en la que desafortunadamente ya se localizó se localizó al pequeño bueno pues por ejemplo que ir retirando los teléfonos móviles a los que estaban en el dispositivo estableciendo un mecanismo de transmisión de la comunicación para que no hubiera filtraciones esa es un poco la política que se siguió y muchas otras cosas claro ¿y a quién se informaba primero de cada uno de los avances a los padres o a los medios? se informaba siempre antes a los padres de los avances significativos tanto la subdelegada del gobierno en Málaga María Gámez como el coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Málaga Jesús Esteban visitaban diariamente a la familia y les transmitían los avances más importantes para que efectivamente no se entraran por Twitter ni por los medios de comunicación antes sino que es lo mínimo que se puede hacer en una situación tan angustiosa como la que estaban pasando y como la que seguirán pasando supongo que cada parte informativo era analizado minuciosamente antes de ser trasladado a la opinión pública ¿se marcaron líneas rojas líneas maestras a la hora de ofrecer esa información? Bueno realmente no se producía digamos ninguna cuestión que bueno pues que se que no se comunicara prácticamente se comunicaba todo porque lo que se tenía que comunicar tenía que ver con el avance de una obra por lo tanto en el momento en que Ángel García Vidal el delegado del Colegio del Ingeniero de Málaga tomó las riendas de esa comunicación él informaba sobre cómo evolucionaba una obra de manera que ahí no había cortapisas ningunas ellos iban haciendo una descripción minuciosa de los avances que se iban produciendo que se ha venido produciendo a lo largo de esa mañana porque establecimos ruedas de prensa tanto por la mañana como por la tarde porque la presión mediática era tan grande que nos dimos cuenta de que teníamos que refrescar esa información al menos dos veces al día y además teníamos un grupo de Whatsapp que llevaba la responsable de prensa de la subdelegación del gobierno de Málaga que era en Zacodina en el que teníamos a 200 periodistas y que si había entre esas dos ruedas de prensa él de dan dos comparecencias y había alguna novedad pues nos encargábamos de transmitírsela a los medios a través del grupo de Whatsapp de manera que es cierto que no se planificaba digamos el contenido porque era un contenido técnico que era lo que lo que podíamos facilitar por ejemplo solo hubo una cuestión que sí que se reservó unas horas que fue cuando se localizó se localizó como bien sabéis en restos biológicos dentro de del pequeño túnel en el que había caído Yulen y esos restos biológicos hasta que no se analizaron ni se comprobaron que eran del menor no se comunicó nada no se reservó esa información pero fue realmente lo único que se mantuvo digamos de alguna manera eso reservado por lo demás todo fluía con total transparencia Ana López era directora de comunicación de la delegación del gobierno en Andalucía acaba de publicar un libro Yulen el hijo de todos Ana el rescate de Yulen no estuvo exento de complicaciones las malas noticias fueron marcando esas dos semanas ¿en qué momento fue el más duro de trasladar a la opinión pública? Bueno claro lógicamente el más duro fue tener que bueno pues que escribir un whatsapp que fue como se trasladó la noche del viernes al sábado que fue cuando ya nos comunicaron que había sido localizado tardamos bastantes minutos en terminar de redactar ese whatsapp anunciando la localización sin vida del pequeño porque aunque bueno ahora con el tiempo ha pasado ya un año prácticamente y parece que que bueno que que parece que es una ilusión pero realmente es que toda la gente que estaba implicada ahí no solo ya la gente que los más de 300 personas que estuvieron en el equipo de rescate implicadas de una manera de otra guardia civil bomberos todos los equipos de rescate ingenieros los responsables del gobierno tanto también los periodistas todos de alguna manera teníamos un pequeño hilo de esperanza en el que al que nos agarrábamos era como un hilo pues casi milagroso ¿no? en el que de alguna manera pensábamos que que bueno que había alguna posibilidad de que el niño estuviera todavía vivo ya cuando nos cayó la losa encima y efectivamente bueno pues apareció el pequeño ya sin vida pues a eso fue muy duro ¿no? recuerdo que bueno que estuvimos un par de horas aproximadamente subimos a la montaña desde allí aguardamos que que los forenses bueno pues hicieran su trabajo y el equipo judicial hiciera su trabajo con el levantamiento del cuerpo y a las 5 de la mañana convocamos una rueda de prensa para las 9 de la mañana en el día siguiente porque sabíamos que había que contarle a todo el mundo que esa noche mucha gente me lo han contado muchísimas personas estuvieron pegadas a la radio a las redes sociales para ver si había alguna novedad sabíamos que teníamos que contar a las 9 de la mañana lo que había pasado con toda profusión de detalles hacer una recopilación y contar efectivamente todo y por supuesto claro ese momento es el más difícil lógicamente sí ahora cuando se cumple un año del rescate de Yulem publicas el libro Yulem el hijo de todos recordando aquella frase que pronunció en un momento dado el coordinador del rescate don Ángel García Vidal Ana era una necesidad publicar el libro era una forma de sacar de dentro los momentos complicados que todos los que estuvisteis allí soportasteis durante 13 días pues sí la decisión Adolfo de publicar el libro la tomé volviendo de esa rueda de prensa que antes hacía alusión el día 26 de enero en la que ya bueno se comunicó efectivamente que bueno que todo había acabado bueno pues como acabó ¿no? tógicamente y volviendo en el coche después de una noche sin dormir y varios días de una tensión tremenda porque bueno todo eran obstáculos como tú bien decías y no llegaba el momento y parecía que la montaña se defendía contra la mano del hombre ¿no? y que no quería dejar salir al pequeño bueno pues en ese coche volviendo ya con toda la emoción pensé que tenía que escribirlo necesitaba escribirlo era como o sea lo hacía en primer lugar como un homenaje de verdad a todos los que han participado y todos los que trabajaron en esto ¿no? porque de una manera o de otra todos los que estuvieron en contacto con este caso se han quedado marcados para siempre o sea eso te lo aseguro porque he hablado con casi todos y se han quedado marcados entonces era una forma de recopilar todo y que de alguna manera quedara por escrito y ese esfuerzo bueno pues que se detallara de hecho en el libro lo que hago es que voy detallando día a día lo que se iba contando desde las fuentes oficiales se iba contando y de lo que iba pasando ¿no? eso por un lado por otro lado pensaba que tenía que contarlo porque porque había porque me parecía un ejemplo importante de cara a la sociedad pero también a los medios de comunicación de lo importante que es comportarse con responsabilidad con ética de asumir bueno pues lo complicado que es gestionar una cuestión así ¿no? y bueno y cómo se hizo ¿no? y por otro lado también era una forma de reivindicar las fuentes oficiales en un momento en el que estamos tan complejo con las noticias falsas las fake news y todo ese tipo de cuestiones los rumores y para mí el libro era una demostración de que gracias a esa regularidad transparencia sensibilidad que tuvimos y no lo digo de verdad lo digo con la boca llena o sea no lo digo con una falsa modestia lo digo porque de verdad creo que fue importante hacerlo así que tuvimos desde las fuentes oficiales gracias a eso se pararon muchos rumores se desmintieron muchas noticias falsas los medios supieron a dónde agarrarse y dar la información de lo que de verdad estaba pasando y eso también evitaba que la familia bueno pues se viera perjudicada por esas noticias horrorosas que empezaban a saltar las redes y que empezaban a dañar su imagen y su honor de alguna manera cosa que me parecía absolutamente tremenda teniendo en cuenta lo mal que lo estaban pasando ya de por sí además se veían sometidos a una especie de escrutinio público y bueno era una forma también de reivindicar eso el destino me permite un año después y aprovechando la publicación de tu libro Julen el hijo de todos decirte a ti lo que he repetido en muchas ocasiones con muchas personas que participaron en fin en esta obra de solidaridad de profesionalidad enhorabuena felicidades el trabajo que se hizo desde vuestra parte fue absolutamente ejemplar y eso contribuyó a que los medios en un porcentaje altísimo estuvieran en mi opinión también a mucha altura por tanto compañera enhorabuena enhorabuena y felicidades por el trabajo hecho éxito con el libro que será el éxito de que todos tomemos conciencia de cómo pudimos compartir la tragedia de una familia y sobre todo de un pequeño que nos dejó en una montaña de un pueblo perdido de la provincia de Málaga Ana gracias por atenderme un beso muy fuerte muchísimas gracias muchísimas gracias Adolfo y sobre todo gracias a todos los que tuvieron que ver con esto que no es una cuestión mía yo aquí lo que hago es un tributo de verdad a todos los que estuvieron en contacto con esa tragedia muchas gracias decía antes que esta triste historia estaba llena de protagonistas que nunca quisieron serlo uno de ellos fue Nicolás Rando agente de la Guardia Civil de Málaga miembro del grupo de rescate en intervención en montaña en la linterna le contaba a Expósito el último capítulo de esta triste historia cuando ya nos enteramos de que bueno el pequeño no tenía pues que no tenía vida pues hicimos el trabajo pues un trabajo pericial el trabajo de 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 inspección ocular que que los compañeros de policía judicial nos pedían como en otros muchos casos que actuamos en la montaña como policía judicial y bueno lo que pasa que este sí que es un caso especial un caso que ha sido mediático un caso donde hemos tenido mucha presión todos los que hemos trabajado allí al ser un niño pues te involucras más hay más sentimientos y bueno fue un poco pues coger el cuerpecito y tal pues un poco más cuando cuando tienes hijos de de esa edad ¿no? Triste Os preparan os preparan para algo así tú estás preparado Nicolás de verdad te lo digo con con toda tu fuerza con toda tu forma física con toda tu mentalización y la frialdad que tiene un un guardia civil o un policía para estas cosas ¿estás preparado para eso macho? Hombre yo creo que a lo largo de los años y de la experiencia pues bueno es verdad mentalmente yo sabía a dónde iba y sabía lo que iba a pasar porque desgraciadamente ya me ha tocado otra vez recoger algún niño y bueno evidentemente sabía a lo que me iba a enfrentar y pues bueno lo único que en ese momento solo piensas en hacer el trabajo lo más profesionalmente posible para que los compañeros que tienen que hacer ahora desarrollar la investigación pues tengan los máximos datos posibles para esclarecer exactamente qué es lo que le ha pasado a las pequeñas Oye una vez que estabais todos arriba llegan los mineros comunican ya hemos llegado a él suben toca bajar a la guardia civil ¿cómo se elige al que baja? ¿cómo te eligen a ti Nicolás? No no es que me elijan a mí a partir de una una cierta o metros de excavación ya se decide de que cada vez que baja un minero bajamos un guardia especialista en montaña con ellos pues bueno para ayudar en lo posible y pues llega el momento que haya una presencia policial y bueno para lo que he comentado antes la policía judicial exacto entonces pues bueno hicimos turnos los tres los tres miembros de la unidad de aquí de Alora que es nuestra demarcación y pues bueno yo bajé empezamos con los turnos yo bajé primero bajo mi compañero Alberto y luego bajó mi compañero Francisco que fue el que que en ese momento junto con los mineros pues hicieron el hallazgo sube Francisco y dicen el siguiente y ahí estabas tú por turno exacto no sube lo que hacemos es que sube Francisco y entonces sí que bajamos los tres y junto con un minero para que nos ayudes nos ayude para pues si hay que hacer un poquito más de excavación y demás y los tres hacemos pues porque es un trabajo hacer un trabajo concienzudo entre los tres pues lo haríamos mejor entonces entre los tres como un equipo que somos realizamos la inspección ocular y así como yo siempre digo pues seis ojos ven más que dos ¿cuánto tiempo tardasteis una vez que que coges el cuerpecito que lo abrazas tiras el tubo para arriba ¿cuánto tarda eso? bueno no tarda mucho llamamos ya Francisco y yo lo teníamos en brazos y pues bueno subes para arriba y si que le dices que suba un poco más rápido de aquí